Tengo por aquí una mini BMX, la vamos a montar, tengo muchísimas ganas de ver cómo es, ya la vi en la página web pero quiero verla en persona, tengo un montón de ganas. Voy a hablar un poco abajo en este vídeo, en este trozo, porque son las 11 y 20 de la noche y no puedo gritar mucho porque hay vecinos. Vamos a empezar a abrirlo. Está la caja con los pedales, maniales precioso, es que es jodidamente bonito, voy a abrir, bueno, voy a desembarar el cuadro y la montamos. Vamos a abrir la caja que hay por aquí, que supongo que están los pedales, por los vídeos que he visto, viene ya con las herramientas para comprarlo así que no hace falta que tengáis vosotros nada preparado. Los pedales es que son preciosos, van mismo color que ruedas y puños. Los pedales han mandado un montón de pegatinas de mini BMX y los pegs son de pu** color gasolina. Dios, no había visto nunca unos pegs de este color. Es jodidamente preciosa, os lo prometo, es una pasada. Acabo de venir a mi esquipar local. Tengo por aquí detrás a mini BMX y el scooter. Ahí están los dos. Y básicamente, ¿qué voy a hacer? Pues os lo podéis imaginar, ¿no? Vamos a pillar el scooter primero, voy a hacer un par de rondas calentando con él y luego ya de seguido, cuando ya esté un poquillo en situación, pillamos la mini BMX e intentamos hacer algún truco a ver qué tal va. Tengo un montón de ganas de intentar cosas y creo que va a dar mucho juego en los vídeos. Con lo cual, una y del futuro, pon música porque esto va a arder. De verdad, no puedo tener tan mala suerte, tío. Está muy mojado todo. Patina un montón, mira. Todo lleno de charcos. Que el skatepark que hay aquí es una mierda. Ese material no se seca en la vida. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Había llovido antes a la mañana un rato, pero el suelo ya está seco y digo, pues bueno, voy al skatepark y puedo grabar un poco porque ya se ha secado todo. Pues sigue mojado. Con lo cual, me acabo de acordar de que a cinco minutos tenemos por aquí una U, la cual llevo sin ir años. En plan, llevo sin verla un montón de tiempo. Es de cemento y creo que estaba bastante jodida. Voy a subir, voy a intentar patinarlo y a ver si puedo sacar algo por allí. Ahora nos vemos. Pues bueno, ya hemos llegado. Creo que en esta aún no he grabado nunca, en plan. Creo que no ha salido nunca en el canal. Por aquí la tenéis. Miramos un momento a ver si hay mucho agua. Y si se puede patinar, patinamos un poco. Si no, pues me joderé y tendré que grabar el vídeo otro rato. Voy a hacer la prueba de tirarme un par de veces a ver si se puede saltar y si eso anda un poco. Lo he probado un poco y hay charcos. Más o menos se puede hacer algún aéreo, pero poca cosa. Yo creo que voy a intentar hacer algo porque es que quería grabar este vídeo y hace un día cojonudo. Se está súper bien en la calle. En plan, tengo calor y estoy en manga corta y estamos a 4 de diciembre o no sé qué día es. Entonces voy a coger la mochila y el casco. Voy a traer también la Mini BMX ya que estoy. E intento hacer por aquí algún truco a ver qué podemos sacar de todo esto. Espérame aquí y pórtate bien. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a intentar hacer un bar to bar de aéreo, with bar y in guard. Todo de seguido. Música 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 voy a ver si hago algún amago en plan voy a hacer un aéreo normal hago one hand y si veo que me da tiempo voy a intentar un tigra por alguna cosa de aéreo a ver si me sale si hemos hecho algún aéreo y demás voy a probarla un poco de fakey a ver que tal va porque con la bmx normal más o menos se puede hacer bien pero con la mini bmx no tengo ni idea así que vamos a probarlo de verdad parece que con esto va a ser súper difícil aprender pero es todo lo contrario la estoy probando llevo 5 minutos y es que le pillas el truco muy fácil esto no lo sabe nadie es un secreto pero el otro día en el salón de casa me puse a intentar el whip en plan en una zona que hay un poco de hueco y casi me salía en plan sabía hacer movimiento voy a intentar hacer whip me refiero en flat con lo cual voy a intentar caer whip en flat a ver si sale y'all been too busy flexing i've been too busy not checking i learned my way from my lessons i earned my way from my blessings don't try to come take my possessions cuz you know that i'm way too invested and i got some big plans in my life a story like instagram move along don't need a middle man and i handle business i'm a busy man made a llc now i'm a business man if you wanna feature uni 50 grand up and i'm away to the top and i'm away to a flop i've seen both sides y'all really thought i would stop but i gotta pay for my way i'm gonna take my time si jejeje yo bueno me lo creo whip en flat con la mini bmx primer día en utilizarla media hora andándola caído como aquí hay hierba al otro lado podemos intentar saltar de la u a la hierba haciendo trucos voy a empezar probándolo a 360 y si veo que me sale bien pues no sé probamos alguna otra cosa el whip por ejemplo yo creo que puede molar saliendo de aquí en plan hacia afuera a ver qué conseguimos hacer a la primera eh venga va voy a intentar caer un poco más limpio vale voy a intentarlo a whip yo creo que lo puedo caer a la segunda casi eh ajj ajj mierda ahhh noo porque me pasa esto Tío, no había salido Joder Dios, por fin Joder Si me ha hecho más fácil en flat Que aquí, tío Joder Bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo Lo dicho, ya habéis visto Primer día me he sacado whip en flat Si os queréis comprar algunas Voy a poner aquí en la pantalla El Instagram de MinibemX y la página web Para que podáis entrar a verlas Porque tienen muchos modelos y son súper bonitos todos Hacen unas combinaciones de colores que son una pasada Y se me ha olvidado contaros Pero con la MinibemX Tengo una idea para un vídeo Que es jodidamente épica Si sale bien, va a ser increíble Si sale mal, me voy a hacer bastante daño Si queréis ver esa idea en un vídeo Tengo todo preparado, solo me falta grabarlo Quiero que lo reventéis a likes Que lo compartáis un montón Que os suscribáis todos los que no estéis suscritos al canal Y si me da un montón de apoyo Lo grabaré Y veréis el vídeo Os juro que no os hacéis a la idea de lo que voy a hacer Poco más que contaros Seguidme a mí también Instagram, Twitter Publico bastantes cosas por ahí Si queréis estar enterados de todo lo que hago Y si veo que compartís un montón el vídeo Y tiene un montón de apoyo Veréis próximamente esa idea de la que os estoy hablando Con la que vais a flipar Espero que os haya molado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!